Ya que estamos en el camino de las mujeres empoderadas, queremos mujeres luchadoras e independientes y también sumergirlas en este mundo empresarial. Por eso hoy tenemos de invitada a Juliana Vise, que es embajadora aquí en Piura de la Comunidad Empresaria Sabia. Bienvenida Juliana, buenos días. Gracias Valeria, en realidad ha sido un gusto recibir la invitación. Es grato que se pueda difundir este tipo de labores que hacen las comunidades a favor del empoderamiento de la mujer, sobre todo en provincias, ¿no? Entonces, nada, estoy feliz de estar aquí y nada, empecemos con lo que puedas mencionar. Claro que sí, Juliana, en un país que es muy machista, en realidad, nosotros a mí queremos saber sobre ti y cómo es que surgió esta comunidad Empresaria Sabia. Sí, efectivamente, bueno, Juliana Vise, soy de Piura, estudié en la Universidad Nacional de Piura, soy administradora, especialista en temas financieros y también en temas de gestión de proyectos. Actualmente cuento con una consultora de servicios financieros y también con una ONG, Fundación Rubiluz, que lleva el nombre de mi mamá. Aparte de eso, embajadora de la comunidad, que también ha sido fundada por Sabina Huaranga, que es de Lima, así que ella brindó la oportunidad de poder presentar este proyecto también acá en Piura y en Cusco. Es así que yo lidero acá en Piura y Giselle Medelgarejo en Cusco y estamos con esta gran labor de empoderar a las mujeres, de impulsar a través del tema de networking esas conexiones que puedan fluir más y servir como canal para que ellas puedan surgir en todo este tema empresarial. Claro que sí, porque bueno, ahora, como ya lo he dicho antes, hay un mundo muy machista, un país muy machista y muchas mujeres que se limitan a cumplir todos sus sueños y sus expectativas. Entonces nosotros también queremos saber cuál es el propósito de la comunidad Empresaria Sabias. Sí, en realidad Empresaria Sabias nació primero con una misión de poder empoderar a las mujeres, de ejercer el liderazgo femenino, pero también de crear negocios de impacto a través de ellas y que esto también ayude a ser agentes de cambio, no solamente en sus familias, sino también en la región. Es por eso que apostamos por esta idea de poder descentralizarlo de la capital, porque nació en Lima y fue exclusivamente en Lima, pero nos dieron la oportunidad de traerlo acá en Piura. Así que justamente hace tres semanas se inauguró la comunidad Empresaria. Fueron más de 35 mujeres que la verdad nos sorprendió bastante y todas están con toda la emoción de poder iniciar ya con ese camino hacia el emprendimiento, ¿no? Claro que sí. Y una pregunta que queremos hacerte también. ¿Cuáles crees tú que son los desafíos que enfrentan las mujeres? Guau, en realidad creo que como mujeres lo vivimos. Es cierto que el tema del machismo, si bien es cierto, ha bajado, pero esa brecha de género todavía existe. Hay un camino por delante bastante duro todavía y por otra parte ese equilibrio que se busca entre el bienestar familiar y también profesional, que como mujeres lo vivimos, porque es como que más difícil, queda menos tiempo para nosotros, para nuestros propósitos. Entonces, el propósito está ahí en tratar de darle sentido también a esos objetivos que tienen las mujeres y que puedan a través de temas financieros, a través de estrategias, crear sus negocios, ¿no? Ese es el principal objetivo. Claro, nos hablaste también de un tema que es el networking. ¿Cómo es que el networking puede ayudar a superarlo? Guau, mira, te diré que lo viví en persona. Ha sido bastante impactante el resultado. El networking te abre las puertas a muchas cosas, a conexiones, tanto como más puras, más sostenibles. También te abre un camino hacia recursos que quizás las personas no saben que en comunidades o en un networking pueden adquirir, por ejemplo, sus clientes potenciales, sus proveedores, recursos o herramientas que te puedan ayudar. Pero también lo que se vive en el networking de la comunidad es un tema de empoderamiento mutuo, porque al estar rodeada de más personas que también viven lo mismo y están sintiendo que sus historias pueden impactar en vidas de otras, entonces eso está ayudando a que las demás chicas se contagien. Entonces yo creo que el tema del networking es vital, sobre todo en estos tiempos, pero más cuando queremos empoderar. Claro que sí, entre mujeres nos podemos ayudar a escuchar tantas historias de superación, también nos impulsa a querer algo más, ¿no? Entonces tú nos podrías quizás contar alguna historia o alguna anécdota que hayan tenido de una historia de superación dentro de la comunidad. Sí, en realidad hay muchos, muchos casos de éxito. Algo que te puedo mencionar es, por ejemplo, cuando tenemos una línea de varias empresarias dentro de la comunidad que, por ejemplo, se unen, hacen alianzas, todas en la línea de alimentos, por ejemplo, y terminan haciendo ferias entre ellas, donde tienen mayor alcance. No es lo mismo ir una sola marca que ir cuatro o cinco marcas y que van con un impacto mucho mayor, ¿no? Y sin ir muy lejos, también con Sabina, por ejemplo, ambas somos financieras y ahora estamos trabajando un proyecto que queremos empezar una gira financiera al interior del país para llevar a las provincias este tipo de conocimiento financiero para emprendimientos en mujeres. Entonces todo esto es parte de los casos de éxito, porque entre mujeres empiezan a hacer alianzas y tienen un resultado mucho más impactante y positivo. Claro que sí, querer es poder. Y la historia de superación y escuchar a muchas mujeres, como ya lo he dicho antes, también ayuda. Entonces, ¿tú cómo crees que este impacto positivo, bueno, qué impacto positivo ha llevado el networking en estas historias? Mira, creo que lo principal es un tema de conexiones más sostenibles, porque entras a una conexión donde al escuchar otras historias o al escuchar ideas de negocios se vuelve más inspiracional e innovador. Entonces, cuando estás encerrado en una burbuja, te cierras y como que te bloqueas. En cambio, cuando estás a través de networking o a través de una comunidad, esto permita que desbloquees una mentalidad de crecimiento. Y es lo que se ha vivido en toda la experiencia de la comunidad, así como también a lo que estamos apostando a Campiure en este momento. Claro que sí, Yuliana. Y cuéntanos, ¿cómo es que las mujeres interesadas pueden unirse a la comunidad Empresaria Sabia? Sí, mira, bueno, en realidad, Sagia Empresaria Sabia se encuentra en todas las redes, pueden buscarnos ahí. Y adicional, también pueden contactarnos tanto a mí como a Embajadora de Piura, Yuliana Vice, en todas las redes. Por otra parte, también pueden ubicar a Sabina Huaranga, que es la fundadora, y a Giselle Melgarejo, que es Embajadora de Cusco. Entonces, a cualquiera de las tres. Y bueno, también quisiera aprovechar a poder invitar este 25 de mayo, que es el evento de aniversario de la comunidad en Lima, así que todas las que puedan estar en Lima para esa fecha están bienvenidas. Claro que sí, muchas gracias, Yuliana, por haberte, bueno, habernos permitido conversar aquí contigo y poderles difundir a todas nuestras televidentes estas historias y mucho más, para que vean que tienen una oportunidad para poder superarse y mucho más en esta opción empresarial. Gracias a ti, Valeria. Muchas gracias, Yuliana.